Saludos, plavios, soy Polko y bienvenidos una vez más a este apostador canal hoy al capítulo 6 el casino vale, buenas tardes hoy tengo planeado ir al casino del mercado y también quiero comprar casas, casas de las que vi ahí que son todas hice unas reformas aquí antes aquí estaba la la herrería y la forja, eso lo mandé para el otro lado para el tallete, solamente aquí pues una neverita y algo para cocinar esto quedó horrible pero es que si lo hacía de la otra forma que era haciéndolo con el techo inclinado hacia este lado pues iba a ver por acá atrás no quiero que se vea por acá pero bueno lo que quiero hacer acá es como una especie de mini comedor con, que se yo, un puesto central y un par de puestos por aquí y por acá que tenga más bien un aspecto de dojo esto después de acá uno es mucho para entrenar ehh y el mapita el mapa de la el mapa del del mapa, va a dar redundancia bueno la cartografía del de la zona geográfica entonces quiero eh llevarme unas glories la mitad más o menos bueno le quito 400 vamos a quedar más 400 glories solamente porque porque vi que eh las casas las vende el emperado y las eh las maquinitas se juegan con con lingotes de metal los me lo puede gastar me lo voy a gastar en en el casino A ver, me lo llevo, me lo llevo, no se cuanto cuesta la verdad, me lo llevo, oye armendil, creo que cuestan 500k, me lo llevo con dos tiradas, saco algo, bueno a mi 500 me llevo, vale, vale, y me aposte, muy bien, vale, vale, ah, hay que tener 3000 de fibra, me acuerdo, voy a dejar esto aca, Ah bueno, también hice la reforma esta del taller, aquí abajo no hay nada, aquí abajo tengo pensado poner el generador para que no estorbe aquí arriba y no existiera alguna otra cosa, ¿sabe? Y lo que hice fue subir ese nivel para que van a quedar aquí los los calderos, las vainas de alquimia, la herrería, forjas, el fabricator, algunos de armarios para guardar cosas, ese fecho es tono conquería, tengo que taparlo, no se da tan mal por lo menos. Y luego está buggeado, luego si pueden entrar a todas estas casitas así chiquitas, pero lo que hice fue ponerle cimientos de madera para hacer jugo con el, con la madera del mes. Ya estuvo ese taller, quedó hecho el tallercito. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir al mercado, tengo los glories, tengo los glories encima, esto lo tiro acá, esto lo voy a llevar para el germane, pero más tarde. Estoy ahí. Necesito conseguir glories, entonces también lo voy a llevar, creo que puedo llevar metal, no estoy mal. No acuerdo bien que necesitaba el mercader, creo que necesitaba el mercader, fibra, eh, cristal creo que necesitaba, que no me llegue. Bueno, la miraré, si el caso me devuelvo y, y le farmeo y le llevo. Fibra si que es el que necesitaba, si me acuerdo. Oiga, me deja y voy a hacer la prueba de a ver si no se, si no se cae por la, la puedo cerrar, 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 cerrar. Cerrar esta. Cerrar aquella. Ya ven. Ahí puse una puerta, venga, ya ven. Puse una puerta, ya ven. Puse una puerta, ya ven. Eh, arriba en la, en la habitación Queda hacia una especie de barconcito Para pasar por el techo Listo Vale Ahí está Listo Así Hay una puerta Hay agua Se ve que es la puerta Se ve que es la puerta La motoric le va a conectar Vale Es cierto Hay un perro oculto que estén agresivos Vale, voy a ver si Ah, no se cae por acá Pero nos queda Aquí tengo combustible Oye, vale Acá no Acá no me está esturbando Si se consigue los materiales aquí Te lo voy a acomodar A ver No se vaya a caer Este hueván porque Va Fui Vale, va, va, ahí va Ahí va, ahí va LOL ¡Lol! va un poco como ¡uh lot! vale, va un poquito bubeado pero ahí va ahora no sé que caiga la mitad de aquí venga, como va a ser, vale, como va a ser coche a todas uy, esperate, despachate Aprendí las luces, me van a montar Vale, pues ahí voy Pero aquí, aquí paro Un momento, me prendo aquí ¿Puedo salir? Sí, vale Eso 10 coña, no me van a montar, pero quiero ver como se ve Como la luz se ha encendido Mirad Eh, se cayó Hank Qué locura Me voy allá abajo Ya sé Vale, voy acá Ok, voy a poner mi katana Ya voy Vale, el emperador vende las casas Voy a comprarme por lo menos unas 2 casitas No sé cuánto cuesta, creo que Custaban 200 clorias creo Más o menos Esa casa Me gustaría conseguir una como para que sea Una No sé La que quería que un pedazo de la casa fuera Eh Como el taller de alquimia De química Dejar todo lo que tenga que ver con química allí Y el otro que fuera del taller de De herrería y cosas así Pero Pero como metí todo en el mismo sitio No sé qué sería Bueno, vemos que va a ser un stabling Y ya está Ahí se meten los Los animales que se puedan montar O los animales de carpeo De farme hoy Al castillo del emperador Como los lleva allá de alto Ahí va, ahí va construyendo Faltan pedazos Esta es la madera que les decía del mod Es madera Moderna Por decirlo No sé, él quiso hacer como el juego De la madera Del mod de Tokugawa De toda esta madera Con esta Y ahí va llevándolo Uy, esto me gusta Estas cosas de 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 cadenas De cuerdas Vale, estas son las casas que quiero comprar Voy a comprar de estas Ojalá Que se pudiera Una de estas grandes Y dejar ahí Hasta eso no tiene entrada ¿O qué? Gol Las entradas de esta Ah, vale Es una de estas grandes Por ahora Vale, pues si Dejar Comprar esta grande En ruedas de la puerta O dejarla sin puerta Y guardar ahí Los animales Y poner ahí el comedero Como ya está hecho La otra El taller O también Podría ser De... De... Buah Es que... Borrar el taller Y comprar dos De estas Y en la parte de abajo De la una Que destine como taller Electrónica Herrería Y todo eso Y en la parte de arriba Alquimia Podría ser también A ver Ya le preguntaré Acá este que prefiere Mmm... Vamos a ver Machilla era, ¿no? Nunca esta Me siento de glorioso Esto es una... Simple betta curaba ¿Esto se vinieron para spawnear? Vale Yo me imagino que sí Vale Me imagino que sí Vale Me da acá este también Este es el El Sakura Ah, y este es el que se le pone gas 25 Ahí Luego este Tengo que comprarle una máscara acá Así también ¿Y esto qué es? El Bamboo Lady Bueno... La... La escalera de bambú Eso me interesa por ahora Estos son dos... Tokugabugamata No sé qué es esto Hay unos cojincitos Que se ven O se hacen Que son los cojincitos estos Que tiene el emperador el otro día Ahí... Vamos a ver este Este monos Esos glorios Qué carajo Mirando a ver qué ¿Cuál es el? El más cómico Vale Mil glorios La... Joder Lung table Ah bueno, esta es la mesa larga Bueno, llevaría más bien esa ¿Cuánto vale ese 35 glorios? Si me llevo tres de estas serían... 15 Ah, prefiero esta Y listo ¿Esto cuánto vale? 55 No me alcanza Ah hmm... No sé Ah, ya estaría No sé Llevo todo Chisok... Vale Ahora Eh... ¿Por dónde vine yo? Por allá A ver Este... No se verá Jajaja Jajaja LOL Es una geisha con barba Jajaja ¿Qué es eso? Vamos a ver el otro como se ve Este me gusta No hay nada De aquí A casa de nuevo Y luego ya retomo cuando estoy en el mercado gastándome los cloricons Bueno, los cloricons no pues El dedo de hierro Jajaja 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 Super Jajaja 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 Court Oun A ver que pongo rápido el árbol de depresións este Y le ponemos el primer deseo Que Shifu haga chicote de cabello Vale, ahí está Y unas tensas Tendas Axilas Y ahora lo pongo para que se me cumpla Jajaja Ala, ahí están los papelitos colgando Jajaja A ver cómo se fue Nada mola Bueno, queda más pesado este lado Pero bueno, mola Ahora La casa esa Ahora no sea tan Uuuuua Uff, apenas A ver qué tal No se me lo deseo 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 A ver, ¿debe ir agua? Lo debo y... Uff, no cale el cuarto esta Ah, el cabeza no Vale, a ver que quede paso por aquí Bueno, más o menos Más o menos que la paso Más o menos Saltando se llega ¿Qué tal queda ahí acá? Buah, queda casi a la altura del castillo No sé yo Bueno, así no se ve casi porque lo tapa el cerezo, así que GG Dejadlo así Y estos, que se vengan para acá Entonces yo la pongo acá, para que la ponga cuando quiera Entonces intentamos ponernos una mesita aquí Eso ahí Ahora, vamos a guardarla Acá está Ahí No se ve Eso va a ser Pero no se ve Descarataste Casi No se ve Dejame Dejame la publica e green sacaste Dime No se ve Y no le tiró con eso de deslizas Es que hay que ver con ese de los ojos No se ve Ah, que se la pude poner ahora con el terno Espérate Se la pongo una Que este me va a reventar La gasté Me voy para el casino ¿Quién dejó este vagón aquí? Hola Hola ¿De quién es ese vagón? Pues tuyo No jodas Es suyo Atori De su familia Y ahí tiene otro ahí detrás Maldita sea Sí Ahí detrás hay otro, ¿no? Sí, sí, por eso Vale, atento Vale, hasta luego Solucionado No jodas No jodas ¿Qué coño? ¿Cómo es que llegan tantos vagones acá? ¿A dónde adelante? ¿A dónde adelante? Ahora, dejamos a Hank Para Hank Vale, Hank ha salido No, no No, no me mató esta vez Y ahora Se apagamos y Se me encarga Vamos a apostar en el casino ¿Vamos a apostar en el casino? ¿Yo? Sí Dale, dale, vámonos Dale, dale, vámonos ¿Has pasado por nuestra vila de vino? Eh, sí, la vila es pasada Pero la nueva no No Ah, no, la nueva no Que venga, sí Joder, tiene más cosas A ver Te cajas así Los mejores precios del mercado Este, este Mune está chevere Tenemos Los mejores precios del mercado Vale Hostila, Gentavi, Petela Pejara Esta pejara me sirve Todos buenos niveles Todos con montura, eh Todos con montura Y algunos con regalo de montura Ah, sí, vienen premiados Sí, sí Qué bien Esta pejara está buena Bueno, ¿en cuánto está esta pejara? ¿La pejara? Le doy a la misma A ver El tapejara está en 150 dólares No, está ni tan mal Está bien, eh, el precio Bueno, tú tranquilo, eh Ah, vale Vale, ya le echaré una pasadita entonces ahí con Un dinerito Este Y es que tiene 5 niveles Por chení Sí, sí Bien, bien Vale, ya le echaré una pasadita Vamos a apostar, vamos a perder dinero Vámonos Bueno, ya lo perdí todo No jodas Jei ¡Livo! ¿Cómo vas? Me estoy cagando en todo ¿Como estásLivo? Están golpeando las hierbas fuera porque me estoy cagando en todo, me ha dejado a cero Jajaja LOL A ver, espérate que yo tengo... Las patirantes del demonio nos van a arruinar, trigo Si, pero entonces las maquinitas del vicio y las chicas estas que están por aquí Si te haces todo el vicio Es que no me acuerdo si son estas... No te puedo Pues las otras, las que son con... Con metal ¿Estas son las que se juegan con metal? ¿O cuáles son las de metal? Si, si, estas de aquí, mira Estas Estas de aquí Pero tienes que venir aquí Y comprar las monedas ¿A dónde? Ah, ya te vi Aquí, ahora Lo que pasa que creo que las ha puesto demasiado caras, creo ¿O 500 de metal en una moneda? Me cago en duda Si, si, por eso te digo Ni temperador del demonio Yo prefiero farmear para poder jugar en la pequeña a ver si tengo suerte Porque 500 de metal tardas un montón Si Es que es una burrada Vale, tengo una de bronce Todas son de bronce, si? Si, si, las de bronce Las juegas en la caja de plata Te dan Te dan de plata Y luego las de plata, las juegas en la caja de plata Y te pueden dar de oro Ah, ok Vale, vale Maldito emperador Todo calero Ya se quedó sin dinero Ya se quedó sin dinero el otro Jajaja Vale, a ver Va, pues tengo tres intentos Tengo solamente tres intentos, a ver que sale Entonces, esto es de bronce, no? Suerte Suerte De burgova Gracias A ver, aquí está dicha Vale, vale, una de plata La otra Genial, 99 de fibra Jajaja Bien, vamos a ver Lo hice arriba Jajaja Jajaja ¿Y el último cimiento? 99 de silex ¿Y las de plata dónde están? Aquí Maldita sea Jajaja A ver, 20 balas Bueno, por lo menos ya tengo para revolver Jajaja Vaya Jajaja Jajaja ¿Y estas son con glories? No, estas son también con arcuna Creo Jajaja Puedes hacer diferentes apuestas Puedes hacer diferentes apuestas Puedes hacer de uno en uno Hasta... Hasta de 100 en 100 puedes Ah, ok Pero a mi me da miedo jugar más seguro Después a la mínima y me traigo 50 glories aquellos pierdo rapidito Jajaja 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 Lo que hacemos dice Jajaja Espérate que va a llegar con los encargos que tengo por acá Jajaja 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 Vale, vale Jajaja Voy a farmear fibra y viene la apuesta nada a esa Jajaja 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 Tienes que coges la fibra y la vendes en el mercado. Ah, ok, vale, claro. Creo que estaba en déficit ya, eh. Vale. Aprovechalo aquí. Dime. ¿Me hiciste algo? Te digo que la piel se vende bien. Ah, vale, bien. Vale. Voy a ir casi un poco con Hank, estoy viviendo con piel y jugando por glories y los glories de la maquina. A ver, ¿puedes retingar? No. ¿Qué es? Misión. ¡Ay, la misión no! 1000 de piedra, 20 glories. 3000 de fibra, 50 glories, vale. Y si vende esta fibra, ahí. Me han puesto la caja de mi llave a chanflear. Pero mejor porque lo hago venir hasta acá y se la entregue de la mano. Vale. La caja de mi llave a chanflear. Vale. La caja de mi llave, supongo. Ahi. Si se las quito me lasqueo Ay, que si se hace Bachate Vale, ya me acaba de venir el emperador Y me dejó aquí Mi cajita Porque pues no tenía las cajitas y me pincó Y ya le entregué la misión, ya me la pagó Y ahora me voy Vale Y ahora me voy a lanzarla en la máquina Que es No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Hola, buenas 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 No sé si me estás descontando o no, así, primo nos han puesto otra al lado, vaya, no, ahora hay 3, salí entera que mañana viene Tamagotchi, a la otra glory, adentro, ya recupere 2 de 3, vale, perdí, vale, 1, vale, no estoy de ahí, no quiero, aún, no son 50, son 100 el joker, son 50 glory, si pero he tirado 2, ah, eso claro, cada tirada, eso, eso, a ver si con 3 ganas alguna, te explico cómo se utiliza, mira, tú le das a bet, entonces te sale para apostar, y le das a bet una cuna, eso es, eso es, mira, y ahí, el banco ha sacado una, su 1, entonces ahora tú tienes que darle a hit, hasta que te quieras plantar, que entonces mantienes pulsado, y le das a stand, si llegas, si te pasas de 21, pues pierde, vale, mierda, le das sin querer, y va, y va, y va, y va, y ha sido tan bien, un lobo, un lobo loco, un lobo loco, te sale un contador, mierda, 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 te sale un contador del tiempo, si, se acaba de hacer un contador, tienes, Olcoba, tienes el, un lobo salvaje, un lobo salvaje, un lobo salvaje, que te van a matar el lobo, que te van a matar el lobo, que cosa, que te van a matar el lobo, por qué, dejad de pasar, dejad de pasar, si, 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 yo me estoy aportando, unos al margen, y esto, Toma, toma, Mira, mira, mira... D grands ue, no hay que dejar de jugar bringon. Dale esto, dale esto... Ah, no le paso nada, tranquilo. Nada nada, tranquilo. Dale esto, dale, eso se vaya curando, que con esto se cura la más rápido. Bueno, y aquí tienes las, aquí tienes las cajas de cambio de manera. D ugh... Liber, déjate jugar bringon Olé, 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 eso es arte. Ah ver... J j j j Vigila que hay un espíritu que te cambia las máquinas ¿Ah sí? Tengo que devolver el dinero No, aquí lo controlo Vigila, vigila Mira, ya te la botas cambiando Poder Vale, vete Estamos aquí como enfermos Sí Uy, 6 Uy, maldita, 8 Uy, 11, no más Vale, 21, parchate ¿Qué me gané? Uy, no sé ¿Qué me gané? Si ganas, si ganas, ganas tú las fichas y si pierdes las pierdes Lo que apuestes, si apuestas una a una, si apuestas cinco a cinco Luego todas las fichas esas que saques las puedes cambiar aquí por una tirada en las cajas estas Simple vicio, triple vicio Toma, te doy un parfa que tienes tú, ¿verdad? 9, vale, 9 19, uy, me quedo 18 Y se va mucho Se pueden conseguir 9, 11, uy, bruja maldita Uy, uu, 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 ¿cómo es? Pilla, pilla esta Pilla esta Y échalas aquí Anda, esta Te le meto, eh, que esta la espero a la salida del casino y la reviento Jajaja ¿Dónde las echo? En la otra caja, ¿no? Aquí, aquí Sí Ah, sí, aquí me salieron unas, ahorita A ver, a ver si te salen de plata Plata, una Un cimiento de paja Y me posteo el cimiento, bro Jajaja 19 cimientos de paja, me dio, lol Reposteado de una En la de plata En la de plata te puede tocar 9 de obsidiana Jajaja Espada, espada Ah, es una botica de metal bien Te metías, pero ya Bueno, está bien, está bien Sí, sí, sí Está mal Ya sí funciona esto Así es como en la choraza Vale ¡Por tu boca! ¡HORRE! ¡HORRE! Ah, no, pero estos son los que valen ¡HORRE! 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 Ya me hice 10 tiradas, 10.000 tiradas ¡HORRE! Eso es una trampa ilusoria que ha puesto él Bueno, 10.000 tiradas Esto es una fracción de un glory coin la millonésima parte de un glory coin No me lloré si va a partir de un bolero, imagínate. Tienes que poner una máquina chorra para poner esas monedas. Y para obtener las fichas que sabes, ¿no? Ahí en el otro edificio... Tienes por Loni Coins... ¿Cómo juega en tres máquinas al tiempo? Es un viciado. Es un artista. Es un viciado. Los Takahashi han enfermado con el casino. Duermen ahí, en un saco. Sacan el saco de dormir, duermen y a la que se hace el día. Yo duermo aquí al lado. Está calentito, aquí. Bueno, pues en el otro edificio tienes las fichas para cambiar. Vale. Se puede cambiar por 500 de metal una ficha, o por Gloricans. La oferta es limitada. Vale, esto está pensado para que la gente no se vicie. Pero el mecanismo fracasó con los Takahashi. Re viciados. Ahora gente, yo lo dejo por aquí. Nos vemos, estamos hablando. Adiós señor Policoma. Chao. A casa, a... Si les gustó el video, déjense un like caso que se vea. Coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos plaga. Adiós. 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 Adiós.